En conmemoración de los 41 años de ser constituida la Policía Nacional, en la ciudad de Huaco se realizó un acto en donde 54 oficiales fueron ascendidos en los grados superiores de su comisionado, grados policiales de oficinas y ejecutivos. Un reconocimiento y que son un fortalecimiento para la jerarquía y son un compromiso de seguir cumpliendo con la seguridad, con la paz y con la estabilidad de nuestro país. Me siento muy orgullosa de ser miembro de esta institución policial y me siento feliz y contenta por llegar hasta donde estoy. Estamos felices porque es un logro, es un esfuerzo y gracias a Dios por llegar y vamos a empeñar todo por la seguridad de Nicaragua. Para Crónica TN8 les informó César Almendares. Ellos son los agentes policiales de Madrid quienes fueron ascendidos de cargo este año en saludo al 41 aniversario de la institución policial. Y con la disposición de seguir manteniendo sus niveles de seguridad y particularmente aquí en Somotos que siempre ha sido un pueblo muy amistoso. Hace tres años decidí integrarme a la Policía Nacional porque me gusta, siempre de chiquita me ha gustado. Me siento orgullosa porque mi hija ascendió a otro cargo más. Sí, me siento orgullosa, yo y mi familia. Para los agentes del orden es un compromiso con la población de seguir trabajando y ejerciendo esta labor tan importante para la ciudadanía desde diferentes direcciones que tiene la institución. Con imágenes de Germán Alfaro en Crónica TN8 les informó Erick Barrantes.